En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Muy temprano a despertar, puedo sentir tu aroma, siento tu compañía. Cuando uno se encuentra con artistas que uno admira, uno dice, oye, qué chévere ser periodista, ¿no? Como me toca en esta oportunidad compartir este set virtual con uno de los artistas que yo admiro mucho de Colombia. Por lo que él es, pero también por lo que representa él con su familia, una familia muy musical. Él es Esteban Copete, músico del Pacífico Colombiano, y Esteban, quiero darte la bienvenida a En Tacones y a toda América Latina, pero en especial a la República Dominicana, porque como sabes, soy de allá y sé que tienes unos amigos que te quieren por allá. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Feliz, feliz de estar aquí contigo y bueno, sí, como tú dices, pues hablar un poco de música, de lo que hago y a compartir con la gente, con toda la audiencia que nos pueda ver, en especial como tú dices, en Dominicana, que hay mucha gente que afortunadamente nos escucha por allá. Sí, y yo sé que tú tienes una relación cercana con Vicente García, nuestro Vicente García. Confírmame, ¿cómo son esos amores? Pues, pues, cosas de la vida, ¿no? Se dio la oportunidad pues de conocerlo aquí en Cali una vez que él estuvo como de paseo, él vino precisamente al Festival Petronio Álvarez, que es un festival que se hace pues en honor a mi abuelo. Sí. Y él andaba con un amigo que tenemos en común, que es Maré, y acá nos conocimos y nos presentamos. En ese momento pues no había como mucha confianza, mucha cercanía. Yo había escuchado algo de él y bueno, pues surge la idea, me surge la idea de hacer un álbum con invitados que manejaran otros géneros musicales para que le diera un aire nuevo a lo que yo quería hacer. Bueno, y surge una canción en donde, de una vez identifiqué que quien podría cantarla e interpretarla de una manera magistral, era Vicente. Bueno, ¿no? Le escribí y le gustó la canción. Afortunadamente el hombre quedó pues encantado y accedió a cantarla y pues desde ahí empezó como, como digamos esa relación musical. Después hicimos un concierto acá en Cali también en Petronio por él ya presencial y pues ha sido muy bacano, muy gratificante. Sí, así es. Yo sé que sí, yo sé que ustedes tienen un afecto y una admiración mutua. Pero Esteban, me gustaría y que nuestra comunidad también sepa cómo te inicias tú en la música. Aunque vienes de una familia muy musical, como acabas de mencionar a tu abuelo, Don Petronio Álvarez, a quien le hacen el homenaje a través del festival más importante de la música del Pacífico de todo el continente. Ese festival anual que se hace, hermosísimo, yo lo he estado, lo amo ese festival, es una cosa hermosísima. Pero venir de una familia así como tan cultural y tan musical, para ti como un chico inquieto de niño, ¿fue difícil o fue fácil rodarte en la música? Pues fue fácil, digamos en el sentido que principalmente siempre tuve el apoyo de mi familia. Desde muy pequeño mi mamá se dio cuenta que yo amaba la música, de que yo quería hacer música. Entonces me fui encaminando, no en la música del Pacífico, digamos que fue la herencia que nos dejó mi abuelo, sino como en la música general, empecé a entrarme en la música. Bueno, yo soy chocuano, en la región del Pacífico, y naturalmente allá crezco escuchando la música que se toca en la región, la música tradicional. Entonces naturalmente crezco con esas influencias. Y siempre de la mano de mi madre, pues encaminándome para que aprendiera a hacer música, conociendo pues los aspectos técnicos que representan la música. Yo desde muy pequeño entro a la academia, a ver clases de flauta, para aprender sobre gramática musical. Bueno, después me traslado a Cali, acá es donde ya me encuentro con la marimba de Chunta, que digamos que pertenece a este lado del Pacífico Sur, Buenaventura, para allá. Bueno, y siempre con esa influencia de lo que es ese legado que dejó mi abuelo. Y la música del Pacífico, pues naturalmente en la familia, porque pues somos una familia del Pacífico, ¿no? Pero nunca con una presión. Siempre hice música desde pequeño por gusto, porque me ha gustado, no porque mi familia esperaba que yo representara ese legado de mi abuelo. Y casualmente soy el único nieto, el único familiar directo de mi abuelo que hace y vive la música, ¿no? Hay mucho talento en la familia, pero muchos se dedicaron a hacer otras cosas. Mi mamá, por ejemplo, es tremenda cantante, de las mejores que conozco, pero ella es odontóloga, se dedicó a la odontología y, pues no sé, no siguió la carrera de la música como tal. Y yo fui, digamos, el único que tomó esa decisión de tomar la música como proyecto de vida. Pero siempre con el gusto, ¿no? Sin esa presión de que tengo que responderle a alguien o tengo que leer algo a mi familia o al legado de mi abuelo, nada. Yo hago música porque me gusta, hago mi propia música y le doy mi propia identidad. Y siempre ha sido un placer trabajar desde lo que trabajo musicalmente y naturalmente muy orgulloso de todo ese legado que es mi abuelo, ¿no? Oye, Esteban, tú has sido, has estudiado fuera de Colombia o solamente, digamos que tu formación ha sido, bueno, Bogotá es como si fuera otro país. ¿Cómo ha sido tu formación musical académicamente? No, yo solo he estudiado acá en Colombia. Yo primero inicié mis estudios musicales después de que salgo del colegio, acá en Cali, ingresé al Conservatorio de Música Antonio María Valencia y ahí estuve dos años, ahí como preparándome para ya arrancar, para dar ese paso a la carrera profesional. Dos años y ahí pasé a la Universidad del Valle y allá ya terminé la carrera, que fueron cinco años. De música. Y eso es básicamente lo que he estudiado yo, digamos, siete años hice en la academia y ya el resto ha sido como autodidacta, aprendiendo a tocar todos los ritmos e instrumentos pues ya de forma autodidacta. Y lo que he hecho por final pues ha sido a trabajar, a girar o a tocar con los proyectos o proyectos que me invitan. Sí, con mucha gente. Has hecho colaboraciones con muchos artistas de muchas partes, bueno, incluido nuestro Vicente García, como ya habíamos hablado, ¿no? Nuestro querido Vicente. ¿Todo eso te ha servido, no? Para crear ese género, ese estilo que tiene Esteban Copete con su quinteto pacífico, que así se llama tu banda, ¿no? Ajá, ajá. Sí, sí, afortunadamente pues a estos artistas con los que he tenido la oportunidad y la dicha de trabajar, pues le ha gustado lo que hago. Entonces, al momento, digamos, de que haya habido alguna invitación, de una vez pues como que han sido muy receptivos, ¿no? Y eso también naturalmente ha ayudado en mi proceso muchísimo, porque por eso me ha abierto nuevos públicos, ¿no? Esos públicos que siguen a estos artistas, de una u otra forma han notado pues lo que estoy haciendo yo con mi proyecto. Y bueno, muy feliz de que artistas de esta talla, por ejemplo, como Vicente, he trabajado con Catalina de Mercedes Periné, con Mauro Castillo, Andy Caicedo, William Angulo Herencia, hemos hecho varias cosas y muy contento de que, muy dichoso de que ellos respeten lo que hago, digamos, por decirlo de alguna forma, y pues hayan accedido a trabajar pues en proyectos de los invitados. ¿Cuántas producciones ya llevas tú con tu quinteto? ¿O cómo es eso de la música? Es decir, las canciones, todo, ¿tú compones también, me imagino, o no? Sí, sí, al día de hoy llevo discos completos como tal, el quinteto tiene cinco trabajos discográficos. ¿Sí? Sí, en su mayoría son composiciones y arreglos míos, y arreglos míos. Yo trato siempre, hago el esfuerzo de componer porque me gusta, pues, de esa manera uno puede plasmar, digamos, una forma más certera a su propia identidad en la música, ¿no? Entonces siempre trato como de componer y hacer los arreglos yo. Entonces, sí, toda la música que se hace en el quinteto, pues, digamos que sale de mi cabeza. Y estás ahora lanzando algo nuevo también, ¿no? ¿Este es un sencillo de una nueva producción o cómo lo vienes a plantear? ¿Sería la sexta producción del quinteto pacífico de Esteban Copete? Sí, la verdad es que tengo como esa en la mente, no sé. Yo siempre he trabajado con la fusión, ¿no? Y se me ha metido como el chiste, de pronto, de dar un pasito como hacia la tradición y, no sé, tengo ganas como de este sexto álbum de quinteto sea de pronto un disco lleno de música tradicional, pero toda compuesta por mí. Entonces, quiero hacer, tengo esa idea como de hacer un álbum folclórico esta vez, que no tenga muchos elementos de fusión, de modernidad, sino que con los elementos de la música, pues, pura, como se toca en la región pacífico. Y, bueno, como tú dices, lanzamos este sencillo, que precisamente es un abosado bien tradicional y se llama Querí la Paz y, pues, nace en una coyuntura donde el presidente, pues, tuvo un lapsus al hablar, donde, pues, estaba manifestando en un discurso despidiendo al ministro de Defensa. Ajá. Y por decir lo quise, dijo lo querí. Y, bueno, eso se sintió, pues, una cadena de burlas y eso fue, mejor dicho, se viralizó. Pero sentí yo, pues, que se viralizó de una manera negativa, porque, pues, un error de eso lo puede tener cualquiera de nosotros. Un absusmentado. Un ser humano, ¿no? Entonces, me pareció que no era tan necesaria toda esa, ese boom que se le dio a un error, digamos, cuando uno habla que lo comete a cada momento y todos los días. Entonces, lo que yo hice fue como coger ese mensaje y lo volteé un poquito, ¿no? Quería, Juan. Aprovechar, pues, esa viralización de ese suceso y, más bien, enviar un mensaje de reconciliación, de que, pues, bueno, no tenemos que estar esperando que el otro se caiga para caerle encima y rematarlo, sino, más bien, de esos errores, aprender, más bien, a seguir construyendo paz y reconciliarlo, ¿no? Porque, pues, eso es lo que estamos necesitando hoy por hoy urgentemente en nuestro país. Entonces, desde ahí surge Yo Quero y la Paz, que, bueno, esa es la intención, ¿no? Como enviar un mensaje de reconciliación y que no siempre estemos esperando que la persona cometa errores para burlarlo, sino, más bien, para construir a raíz de eso. Esteban, hay una parte capciosa que yo creo que es importante para alguien como tú escuchar tu opinión sobre los ritmos urbanos. La música urbana, de pronto la música urbana acá en Colombia es un poco más estética. Los chicos paisa hacen cosas muy chéveres, pero la que se hace por allá, por el Caribe, de donde yo vengo, a rato no es tan, tan filtrada. Tú has tenido la oportunidad de ver, de escuchar esa música que se hace por allá, por las Antillas, esa música urbana. ¿Qué opinas tú? Pues, bueno, he escuchado, yo crecí, digamos, escuchando como, como, como el dembo, que era como, digamos, el cariño urbano que confié a todo lo que es hoy, el reggaetón y todo lo que escuchamos hoy. Y, bueno, y pues tú, como, volvemos a hablar un poco de lo que pasa, de lo que pasa con la industria y es que, pues, hay muchas, hay muchas vertientes musicales que uno no se imagina ni siquiera, pero, como te digo, nos acostumbran a escuchar solo lo que, lo que, lo que, lo que alguno, algún mercado, pues, quiere que la gente escuche y, pues, a veces nos olvidamos de todo ese tipo de procesos, como tú dices, que pasan en, en Dominicana y que pasan en toda, digamos, en América Latina o en toda, hasta en todo el mundo, ¿no? Ritmos invisibilizados porque, pues, digamos que hay una industria que, que está preocupada más por, por, por trabajar con géneros que le, que le generan, pues, cuestiones ya más, económicas más, más, más tangibles, más rápido, pues. Entonces, pero, no, yo conozco, he escuchado varios procesos que, bueno, igual eso, eso que hablo también es respetable, ¿no? Lo que, cuando hablo de la industria no es una manera de la crítica, sino que es lo que está pasando y, pues, hay que hablarlo, pero yo, pues, respeto todo ese proceso, lo que, pues, como tú dices, el reggaetón, todo eso, y parece que es, es totalmente respetable porque, sea como sea, son procesos que han nacido de los barrios y de los pueblos y, y hoy por hoy, tienen el sartén por el mango y eso es admirable para mí. Pero, pero no, hay muchos procesos, yo he trabajado con unos chicos de, ¿cómo se llama? Bueno, hay unos chicos dominicanos que hacen reggae, por ejemplo, también, yo les he grabado marimbas, un chico de Troya, se llama él el hombre artístico, y me parece que hay procesos muy, muy admirables que, que si uno se pone a buscar, pues tienen, son grupos y personas y jóvenes que tienen mucho que decir, ¿no? Musicalmente, entonces, no sé de qué forma podríamos abrir, unirnos como, como comunidad para abrir canales para que todas estas músicas que de pronto están refundidas en algún lugar, pues, empiecen a dar a conocer, ¿no? Sí, es, es unirnos, ahí está el compromiso, Esteban, en unirnos, los que tienen una mayor formación, como en el caso tuyo, sacar un poco del gueto a esos que son tan básicos y hacer cosas chéveres. Por ejemplo, yo te menciono uno de acá de Colombia, Cali Flow, me encantan esos negros, son queridísimos, me encanta lo que están haciendo. Esa es la música urbana que yo le apuesto, ¿no? Quiero, quiero que por ahí siga este movimiento para que perdure, porque como suenan los ritmos humanos, a mí me encantan, pero sí hay como que limpiar un poco, y los artistas como tú, que tienen una formación, son los llamados y autoridad a ayudar a limpiar eso, Esteban. Así que yo te comprometo públicamente, para que te sumas al movimiento urbano y ayudes un poco a filtrar todo eso, ¿oíste? Sí, sí, claro, claro, yo también he tenido la oportunidad de trabajar con varios procesos, entre ellos Cali Flow, he trabajado en varias canciones con ellos, y me parece que hacen un trabajo también muy admirable, están allí manteniéndose, luchando por su proyecto, todo el tiempo proponen cosas nuevas, me parece tremendo ese tipo de procesos, y siempre que he podido dar la mano o aportar un grano de arena, lo he hecho y lo haré en pro de que todos estos movimientos crezcan, ¿no? Así es. Esteban, mira, aunque tú no lo creas, ya tenemos un buen tiempo hablando, ya se me acabó el tiempo, yo te agradezco enormemente, terminé enamorada de ti. De tu familia. La pasé muy bien, fue una entrevista muy bonita, muy amena, de verdad. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bueno, me encanta! Díselo eso a Daniela, que permanentemente, para que me siga trayendo invitados encantadores como tú, ella sabe mi gusto, entonces me da mucha alegría conocerte, Esteban, de verdad que sí, espero que la vida nos junte en persona, en tarima, para verte con tu quinteto pacífico, con toda tu música, con todo tu talento, y te invito a que sigas buscando más artistas dominicanos para que hagas más fusión, ¿oíste? Más colaboración. Eso, así va a ser, así va a ser. De verdad, muchas gracias por tenerme allí en tu lista, y bueno, sí, así será, ojalá nos juntemos en algún momento, en alguna tarima, en algún concierto donde tengamos la oportunidad, pues, de vernos personalmente. Y Dani, muchas gracias por la invitación, la pasé muy bacana. Y yo lo aprovecho para algo implorar. Yo quería la paz, yo quería la paz, yo quería la paz.